El médico Arturo Borbón asumió la dirección cantonal del área de salud de la CA costarricense Seguro Social en Pérez Celedón, luego de que Ahmed Guevara se acogiera a su pensión. El funcionario conoce muy bien el trabajo que se realiza en esa área, pues estuvo al frente del EVAES de San Pedro y luego pasó a formar parte de la Dirección Regional de Servicios Médicos de la institución. Bueno, yo pienso que uno de los éxitos que podría llegar a tener es conocer muy bien el área de salud, como lo acabas de mencionar, conozco muy bien cómo funciona el EVAES, cómo funciona el área de salud de Pérez Celedón. Inicié hace unos cuantos añitos en el EVAES de San Pedro y ahí me trasladé a la Dirección Regional y ahora pues a cargo del área de salud. Hay muchos retos, ¿verdad? Como todo sistema de salud, hay muchos retos a nivel administrativo, sobre todo también mejorar la calidad de atención que se merecen los costarricenses, Pérez Celedón es uno de los cantones más importantes que tiene el país y también a nivel poblacional, también es muy importante. Borbón afirma que da continuidad a proyectos importantes que se están concretando en el cantón. Se trata de la construcción del EVAES en el sector de San Andrés, que está previsto para el 2019 y tendría una inversión de 400 millones de colones. También se da seguimiento a la construcción del área de salud que estaría ubicada en tierra prometida, en un terreno que fue donado. En ese lugar funcionarán varios EVAES con el fin de atender mucha población, que en la actualidad es referida al Hospital Escalante Pradilla. Este es un proyecto más grande entre tres y cuatro años. Proyectos pequeños y proyectos un poco más grandes. Entre los proyectos pequeños tenemos la construcción para el 2019 del EVAES de Barrio San Andrés, que es muy importante, sobre todo por la población que va a tener la cobertura. Y también la construcción del área de salud tipo 2, que está en proceso, que va a abrir también una cantidad grande de EVAES que vamos a tratar de cubrir. Va a tener, si Dios quiere, mayor cantidad de servicios que realmente la población necesita. Eso estaría para aproximadamente entre tres a cuatro años la construcción. En este 2018 también se espera realizar mejoras al EVAES de Villaligia, en el cual se atienden muchas personas. El mantenimiento de nuestra infraestructura, eso es constante, hay que hacer ciertas ampliaciones a ciertos EVAES, como les decía, pues tenemos ciertos proyectos pequeños y otros más grandes. Este año se va a intentar hacer la ampliación del EVAES de Villaligia, que es muy importante, es un centro que abarca mucha cantidad de población. Y el mantenimiento normal de rutina de los EVAES que tenemos, de los 19 EVAES que contiene el área de salud de Parcelón. En diciembre de 2015 concluyó la instalación del expediente digital en los 19 EVAES, por lo que su implementación ahora es de uso sencillo de los funcionarios. Con la instalación del EDUS, el expediente digital único en salud, en sus 19 EVAES, ahora con las dos vespertinas que tenemos, también se amplió lo que es el expediente digital. Y realmente siento que ha sido un éxito. Realmente los compañeros lo han aceptado de una forma muy adecuada y también a población, porque ya ha visto las mejoras que puede tener la atención por un expediente digital. El director del área de salud de Pérez Celedón espera seguir trabajando en estos proyectos para beneficio de la población.